De que siempre tuvieron un gran cuidado por lo visual, es esto que está ahora comentando Bebe también. En este nuevo espectáculo se va a tener ese mismo cuidado, por la puesta visual, no solamente la musical. Vamos a repasar si quieren los artistas. Claro, los artistas, repásalo Beba, porque mira, ahora empieza, yo por lo menos estoy ya chateando con algunos contactos, a ver qué canción canta cada uno, tengo una intriga, por saber qué canta D'Argelos, qué canta Chris Martin, qué canta Juanes, parece lo obvio, Juanes cantaría cuando pasa el temblor, no sabemos, porque lo ha cantado en sus shows, Chris Martin de música ligera, yo creo que no, vamos a ver, ahora empieza eso, pero después de contar y filtrar información que no puedo decir, seguramente no me lo cuenten. Ahí está entonces, estamos viendo las placas con Benito Cerati, el hijo que se va a poner un poco en la piel de su papá, un hijo que... Qué fuerte para él también, ¿no? Qué fuerte para él tener que interpretar, adelante del público de su padre, alguna canción del Chris Martin, que como decía Bebe, en 2017, en Estadio Único de la Plata, nos sorprendieron a todos haciendo una versión de música ligera, no está confirmado qué canción va a ser en esta vuelta, pero sí está confirmado, imaginamos que sí, pero... Y él va a participar, eso sí. Sí, está confirmado que él va a participar. Juanes, como le decía Bebe, alto fanático de Soda Estéreo, por esto que... ¿Él estaría solamente en un show de Medellín o...? Tampoco se sabe todavía. Tampoco se sabe todavía. Puede ser que esté en presente o si no en video. O en video, ah, bien, bueno. Todavía no se sabe. Perfecto. Bueno, Juanes, tenemos algo más. Gran fanático de Soda Estéreo, por esto que también comentaba Bebe recién, de que marcaron generaciones de músicos en toda Latinoamérica, no solamente en nuestro país. Adrián Dárgelos, Adrián Dárgelos, bueno, también lo comentábamos, Babasón y Costeloneó a Soda Estéreo con la presentación de Dínamo en el 92 en Obras, fue una de las bandas, Adrián lo ha dicho personalmente, que Gustavo Cerati fue la primera persona, el primer músico que los reconoció a ellos como músicos, y de hecho, Cerati participó en la grabación del primer disco de Babasónicos, Pasto. Seguimos, Rubén Albarrán, de Café Tacuba, que han protagonizado uno de los homenajes más lindos a Soda Estéreo. Exacto, en la época de Bocanada, también con Gustavo Cerati. Y vos sabés que una vez, Rubén me contó que se impresionó al ver en una disquería nada personal el segundo disco de Soda, le gustó, lo compró, sin saber qué era, llegó a la casa y se volvió loca. Ah, mirá, volvió loca. Andrea Echeverria, Tercio Pelados, cómo olvidar el Amplac, ¿no? Sí, exacto, en la Ciudad de la Furia. Que tampoco sabemos si va a ser ahora en la Ciudad de la Furia. Mon Laferte, una de las voces que más ha encandilado en los últimos años y que más fuerte pisa en la escena latinoamericana, que también se ha declarado muy fanática de Gustavo Cerati y que va a formar parte de esta vuelta. León Larregui de Soé, una banda emblemática y muy conocida y que mueve mucha gente en México. Que lo mismo, todos vamos a repetir lo mismo, son todos fanáticos de Soda Estéreo y son todos... ¿Esa fue una condición, digamos, para elegirlos o se dio... O son casi todos los músicos fanáticos de Soda Estéreo? Yo creo que no hay músicos que no sean fanáticos de Soda Estéreo. En estos casos son personajes que han tenido como alguna cercanía, alguna vivencia junto a ellos. Y ahí ve, va a estar Richard Coleman, que va a estar como banda, ¿no? Junto al Zorrito, Charlie y Zeta, y también va a estar cantando en algunas de las canciones. Y Coleman es especial porque es un histórico de la banda, o sea, que lo probaron como cuarto integrante. En un principio Soda querían ser cuatro, probaron a otros, y él fue el último. Y él dijo, chicos, sigan así como trío porque van muy bien. ¡Guau! Bueno, pero mirá qué generosidad. Sí, no, bien. ¿Saben qué? Eso demuestra eso. Exacto. Gustavo Santaolalla, que fue el último confirmado, van a seguir surgiendo nombres y que se van a ir confirmando con el correr de los días. Hoy se confirmó, Gustavo Santaolalla, cómo olvidar bajo fondo el mareo esa versión que hicieron y que, bueno, vamos a tener que esperar para ver qué versión y qué canción le toca a Gustavo, pero fue el último confirmado. Importante eso, las fechas. Fechas y lugares. Empieza en Bogotá el 29 de febrero, sigue por Chile el 7 de marzo, 12 de marzo aterriza en la Ciudad de México y el 21 de marzo, ahí sí, tenemos la suerte de celebrar la música de Soda Estéreo del Campo Argentino del Polo. No queda chico el Campo Argentino del Polo. Pero por ahí hay sorpresas. Y importante, importante. No pueden, no pueden. Este gran anuncio que estamos hablando tanto, que estamos sorprendidos, emocionados y con ganas ya de ir a disfrutar y celebrar la música de Soda, pueden compartir un especial que tenemos en tn.com.ar, barra música en la viola, donde está, por ejemplo, la carta que recién leyó la Beba. Está lo que nos contaba Bebe, ¿no? De los invitados que también recién repasábamos. Y el último show hasta, ¿no? El que fue de la gira, el Me Verás Volver, en diciembre de 2007, ¿no? La última vez que el trío estuvo ahí delante. Para ponerse a tono. Exacto, para ir preparándonos.